Llevo años haciendo trabajos como este. ¿Arizgado? Sí. ¿Abiurrido? Jamás. Si Sopa cree que una flecha me detendrá, va a tener algo más en la mira. ¡Mi puño! No necesito estos brazos para pelear, pero son divertidos. ¿Por qué no usarlos? Mátenlos a todos y nuestro trabajo será mucho más fácil. Dejen que ese Phoenix siga hablando. Lo callaremos muy pronto. ¿Otro bridge, eh? Podría ser una pelea justa después de todo. Hagámoslo como cualquier otro trabajo. Ni más ni menos. No necesito mucho hacer más. Estos brazos son suficientes. Viper, creo que estás desfriotando esto demasiado. Esa monja se creó un ángel. Cortémosle las alas. Esos cobardes no están listos para mí. Nadie los da. Ni nunca dejes de liuchar, Viper. Sin importar nada. No son intimidantes. Son estúpidos. Es una gran diferencia. No nos compliquemos, eh. Entramos, aplastamos, nos vamos. No me apiuntes con esa cámara, Cypher. Y úsala con el enemigo. Tienes fuego en los ojos, Phoenix. Me gusta. Solo dime dónde están, Soba. Yo me encargo del resto. A esos tontos nos abrieron la puerta. ¡Entremos con todo! Hora de ir a Kesa. Debo quitarme estos insectos de las putas. Esto no es una pelea. Es quitarle un dulce a un niño. Ya los tenemos contra las cuerdas. ¡Hay que nuquearlos! Cuanto antes terminemos, más rápido será mi pago. Dejen de esconderse. Todos están muertos. Nadie puede vencerme. Nadie. No les dé permiso de rendirse. ¡Sigan golpeando! En una pelea justa también te mataría. ¡Su equipo se volvió torpe! ¡Aprovechemos! Ermas apuntándome. Y un martes cualquiera. O corren ellos, o corre la sangre. Ellos deciden. ¡Ah, sí! Ya siento la adrenalina. No me viste llegar. ¡Eguen su trabajo! Yo me encargo del mío. Creen que son mejores que nosotros. Puedo verlo. Ahora no nos sirve. Gasten todo. Vio de haber dejado mis brazos en casa. Si no te disparan, estás haciendo algo mal. ¡Eso es! ¿Quién quiere volver a la pelea? Vine a ganar dinero, no que estarlo. Los cuchillos no son lo tuyo, ¿verdad? Ponte en mi camino. Te reto. Ese brimstone no quiere detenerme. Es algo para los demás, anciano. Trabajo terminado. Páguenme. Claro que me necesitan. Veamos cómo pegan estos brazos. ¿Quieren pelea? Pelea tendrán. Les ganó la ansiedad. Olvidaron la spike. ¿Hay suficientes bolsas para cuerpos? ¡Los enrollaré una y otra vez! Tal vez ahora sí me tomen en serio. ¿Se acabó la pelea? Solo estaba calentando. ¡Eso es! Yo invito los tragos. ¿Les damos un merecido? ¿O qué? Siempre hago el trabajo pesado. Me siento generoso. ¿Quién necesita algo? ¡Les pasamos justo por encima! ¡Siempre intento superarme! ¡Vamos! ¡Llévenme a la línea de fuego! Ya me cansé de jugar. No es tu día, ¿verdad? Me las he visto peores. ¿Creen que es tan mío y es algo? Si ves de un insecto, lo aplastas. Créeme. Sobran que los golpeó. Necesitarán algo mejor. No eres más que un impostor. Mi ulti está casi lista. Seré generoso. ¿Quién necesita algo? Ya tenía ganas de luchar. Ese soba soba miuril. Vamos a divertirnos. ¿Dónde diablos está la Spike? Mi ulti no está lista. ¿Alguien más quiere enfrentarme? ¿Van a ayudarme o se quedarán ahí? Fiora de mi camino. Presionen hasta que se quiebren. Veo varios enemigos. Si te asustas, pierdes. Nuestro portador ha muerto. ¡Nada pierde detenerme! ¡Mi tarifa acaba de aumentar! Pega primero, pega fuerte. Vamos a dejarlos en la luna. ¡Piedo con quien sea! ¿Eso es lo mejor que tienes? Mi ulti está casi lista. Demasiado tarde. Mi ulti no está lista. Phoenix, haz luz arder. Spike plantada. Busquen asesinatos. Veo varios enemigos. No quedó uno solo. Enemigo detectado. Terminemos ya con esto. No dejen que se recuperen. No eras rival. Son patéticos. Dios, Diego sucio. Nuestro portador ha muerto. Diego de niños. Perdí la Spike. Lo que envisiona aquí. Ya retírate. ¡Ataquen! Quiero verlos. ¡Enemigo detectado! ¡Herasen con ellos! ¡Estás lástima! Bloqueen visión aquí. Cambio de planes. Dios, ¿quién asesinatos? Aquí está el Spike. Voy en camino. Déjenme trabajar. Gasten lo que tengan. No tarde. No tengo todo el día. Estoy rotando. Si lo quiero, lo tengo. No eres nada. Debemos rotar. Voy en camino. Necesito curación. Checan presionando. Y rompan aquí. Necesito curación. Estoy comprando. Feo el Spike. ¡Vamos! ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buen trabajo! Tengo mi ulti. A mi señal. ¡Ebranse paso! ¡Efuerzos! ¡Soy una máquina! Te plasten. Manten equipo. Tengo la Spike. En la cabeza. Protegiendo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches. Ya van cuatro. ¡Nerf! Aquí está la Spike. Estoy comprando. ¿Dónde están, Cypher? ¿Tú molestes? Veo la Spike. Spike plantada. ¡Perdí la Spike! Un arma aquí. Despejen la zona. ¡Miren abajo! ¡Qué buen trabajo! Despejen la zona. ¡Tengo la Spike! No puedo usar eso. No está lista. Manten equipo. Protegiendo aquí. Que no se recuperen. Y rompan aquí. Déjenme trabajar. Recargando. No molestes. Debemos rotar. No tengo cargas. Arroyenlos. Silencio. Un arma aquí. Retrocedan. Exploren aquí. Luz cegadora. Estoy ahorrando. Buen intento. Ya van cuatro. Estoy rotando. Vamos. Muerde el polvo. Llamando el piunto. Acábenlos. ¡Quedado ahí! ¡Refuerzos! Contrataquen. Regrúpense. Tengo mi ulti. Exploren aquí. ¡Muriste! ¡A mi señal! ¡Muriste! Voy al centro. Amateur. Inútil. Estoy listo. Tomando el piunto. Voy al C. Recargando. Perdón. No se rindan. Estoy orando. ¡Lo cegaré! Tras ellos. ¿Quedo ahí? Despejando. Tak, tak. Tak. Verlet. Tres fuera. ¡Explosión! Regrúpense. Tras ellos. Voy al C. ¿Quedo ahí? Retrocedan. ¡Qué debil! ¡Conmoción! Tres fuera. ¡Ya vesta! Voy al centro. No ayuden. Gracias. Voy al A. Voy al B. Voy al B. Te destripé. Te di. Silencio. ¡Séganme! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Colpen! ¡Ya! Voy al A. ¡Quedado ahí! ¡Centro! ¡Nes! ¡Fácil! ¡Hola! B. ¡Tamblón! Perdón. Presionen. ¡No! ¡Ya! Presionen. ¡Esperen! ¡Centro! ¡No! ¡Esperen! ¡A! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Nos! ¡Sí! ¡B! ¡B! ¡A! Gracias por ver el video.